No, 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 no. Yo le dije que no, yo le dije que no, soy un beso con ella y contigo, hay algo aquí, hay algo perdido olvidado, pero si tú quieres ser en los amigos, yo que no hubo mirar el pasado, no perdes, yo no me perdes, no ir confusibles, yo no me amas, no me amas. y tú ya sabes que no fue mi culpa no tanto me fuiste sin decirme nada Dios ya pensaba que yo era un lugar ya no seguirías en enamorar como te fuiste y que gritaba no me dijiste hicimos nada por qué pero fue así así fue y 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